Que show, que show, aquí el Dilan Y bueno, les traigo un nuevo gameplay De lo que es esta serie llamada Biochop 2 Ya les voy a estar trayendo lo que es este juego No, está muy chido acá que lleguemos Pero ya saben Todo lo que yo agarro se hace chido Ah, no se crean Bueno, les digo, venía comentándoles El tema que quería más especificar Vamos a hablar lo que es ahorita Es de que Bueno, aparte de que esto, fíjense Mi capturadora Pero va bien, bueno, o sea Más o menos Como pueden ver, ahí en el video se ve más o menos No se ve tan gacho Pero ahorita ya he querido grabar otros videos Con mi capturadora, es una Sabe, ya ni sé que es la capturadora Esa es, como es la Easy Cap Y que pasa Que no puedo, no se ven bien mis videos No se, no se pueden grabar chido Saben así todos laggeados Todos gachos, si la neta, o sea No sé que hacer, más que nada porque ya sé Que no es la capturadora, porque ya he Grabado otros videos y se han visto más o menos Y la que, esa niña no manches Tiene en los ojos del demonio Mira, mira Este juego se trata más de que nada Es como de un buzo Es un buzo que hace cuenta Le secuestran a la niña Y Y él tiene que andar buscando Chequenlo como se ve la imagen Se ve el matón el vato acá Con su morrilla Bueno entonces les seguía diciendo Y la capturadora Pues Empieza Ahorita ya Le he querido grabar el gameplay Para subirlos Che, que entresan No manches Esa niña asesinera Tragando sangre Está bien loca Bueno les decía El chiste es de que Mi capturadora ahorita Cuando quiero grabar Salen los videos así Muy trabadotes Así como con lag Se empieza a trabar Ta, 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 ta Se empieza a trabar Y Pues no sé China la mierda Luego luego me ven todos con ojos De que, que pedo Que pedo Chequen, chequen, chequen Aaaaa Alejense de mi hija Aaaaa Toma Les pise la maceta Bien pasada la lanza Chequen, chequen Toma Está chido este juego La lanza Está chido No es porque Bueno ahorita En la primera misión No se ve tan chidota Pero Más adelante van a ver Ah bueno Les seguí diciendo El chiste es de que Mi capturadora ahorita Al grabar los videos Los games Y se ven muy Trabados Así como que Con train lag Así Está, está Se empieza a trabar Y es lo que no quiero Empiezo así a ser muy Les dejé un video ahí Para que lo vieron Y quiero pues que me ayuden Más que nada Solucione ese problema Por estarles dando video O ya que sea Que me compre otra capturadora Y es que no manchen La gata La capturadora La chida Es en HD Está bien cara Vale como 3000 y algo Pero De todos modos Es que les voy a estar Trayendo gameplays Ahorita voy a tratar De buscar la solución Para Para lo que es La capturadora Porque Si no Pues no se van a ver Bien los videos Y luego me van a decir No a la mierda No se escucho y nada La chida es el juego De biochop Y bueno ya Voy a empezar a narrar El juego ahora si Pues más que nada Creo que Bueno creo La misión aquí se trata De salvar a lo que es La mocosa La morrilla Tienen que No se Tienen que Es un montón de cosas Estoy probando los mandos Este video Este video Este video pues no es No es un gameplay Grabado en vivo Pero Ya les voy a empezar A traer Ahora si Gameplays grabados En vivo Para que Para que ahora si Vean que Lo estoy grabando No manches Vieron esa sombra Chequen Chequen Se hay un inmortal Y pues si Ya les Ya les digo Este Más que nada Porque No he podido Ahorita ya estoy Haciendo lo que es El plan del canal Para que Ya empezara a subir Gameplays Ya ahorita ya tengo Mi capturadora Es lo que me hace falta Me hace falta Lesbots Lo compre Tengo el juego De Geek Squad 2 Es lo que quiero subirles A partidas De Geek Squad 2 Quiero subirles También de Geek Squad Estoy esperando Ahorita en estos días Voy a comprarme Lo que yo creo que Para el domingo Lo que es el El de Call of Duty El 2 Black Up 2 Chequen Como les robo Los de Prime Ah si Entonces quiero comprarme Lo que es el Call of Duty Para Pues para subirles Partidas de Call of Duty Pero también ya Empezarles a subir Lo que es Geek Squad Voy a subir la serie De Geek Squad Está chida Más adelante Ya hice la segunda misión Y si está chida En realidad Yo no lo iba a subir No lo iba a subir Porque pensé que Iba a ser así Media mamoncilla Porque la neta No sabía ni que hacer En esa misión En la primera No sabía que hacer Pero ya viste Le estoy agarrando A la bestia Le estoy agarrando la onda Entonces No les he subido No les he subido más videos Chequen este video Como se ve Se ve mejor Y lo estoy grabando Con la misma capturadora Así que no sé Que es lo que está pasando Con mi capturadora No sé si sea la capturadora No sé si sea la computadora O no sé Traigo una capturadora Una capturadora Una computadora Ahorita que estoy grabando Es una Pues está viejita En realidad Pero No sé Pero es la misma Lo estuve grabando Con la misma computadora Ahí chequen Ahí me equivoqué Siempre me equivoco Ahí Ahí estaba viendo el mapa Y tenía que agarrar Lo que es el DC Para la sangre Para tener poder Ese juego Se trata más que nada Así como que Que tienes electricidad Y con eso los mata Checa ahí Chequen la mano Chequen Vean la mano Para que vean Como tengo que tener Electricidad en la mano Pero no sé Cómo abrir Lo que es el El DC Tengo que agarrar Yo creo No Bueno El chiste Es de que Más que nada Ya ahorita Voy a empezar A subir a mi canal Lo que son Ya más seguidos Para que pues Estemos Estemos viendo ya Estemos viendo Más movimiento En mi canal Si les Chequen Ahí está la de Que tengo que abrir Y les Pues más que nada Les invito Para que se suscriban A mi canal Ya saben Darle me gusta También quería aclarar De que ahí En lo que El video que hice El pasado Estuve regalando Códigos De Xbox Live Ahorita todavía Tengo un código Para los que quieran Pues lo que quieran El código También pueden ir A ver el video Aquí les voy a dejar La descripción abajo Para que vayan Y lo vean Y dejen su comentario Y ahí ya les voy a Regalar un código De ya sea El código Los códigos Son Son códigos De que Te pueden dar 14 días Te pueden dar 48 horas Así que no me hago Responsable De que al rato Dicen Hey Dylan Tú Quién sabe Qué Dijiste códigos De 14 días Si es que Unos si salen De 14 días Pero otros salen De 48 De hecho Entonces Bueno ya Entonces les voy a Seguir subiendo Lo que es Esta serie De Bioshock Ya ese es El primer capítulo Ya les voy a estar Subiendo El 2 El 3 Y pues todos Los capítulos Para hacer la serie A ver en que termina Se ve chido Se ve chido El juego Pero A los que no les guste Yo creo que Nomás a algunos Les va a gustar Ya Pues ahorita Le estamos pensando Más que nada Crecer en lo que es El canal Para ya Estarle subiendo Halo 4 Voy a comprar El Halo 4 No Bueno no le hallo Mucho el de Halo La verdad Para que les digo Es que la neta En cuanto me meto A jugar Me ponen una red Y ahorita Ya agarrado Más práctica También tengo El Halo 3 Este también Les voy a subir El Halo 3 Y pues van a ser Un montón de series En realidad Nomás que voy a Empezarles a poner Nombre Buscar un nombre Chidote acá Ya saben Bien chidote Así como mi Como mi canal Para que Pues lo vean Y acá Les guste A las personas Que van a ver Los Morrillos Patos Mujeres De lo que haiga Chequenla No puedo abrir Esa Tengo que abrirla Hasta cuando No manches Ahí está el munito De la muñeca De la niña Vieron Ese no lo había visto De veras Ese no lo había visto Y pues bueno Este fue el primer capítulo De lo que es La serie De Bioshock Y pues nos estamos viendo Ya saben No olviden suscribirse al canal Y darle me gusta Chao Chao